Él igual hizo con Nacha, el graduado. Claro, pero era afición. Mucho no sé. Igual hubo un romance. Muchos rumores de que vos un poco te, obviamente, la figura de Nacha Guevara, cuando hacías el graduado, un poco te... Hubo un romance, claramente, que tiene que ver con la escena, con ese momento para mí como actor. Te enamoraste. Te calentaba. Te calentaba. Ayúdenme. Ayúdenme. Te calentaba. Te calentaba. A mí me calentaba. Nacha Guevara. Nacha Guevara. Te calentaba. Creo que la anécdota que más se escuchó, y además la voy a repetir, es un día a Nacha también le generaba mucho pudor. Hacía un desnudo total frontal en proseño. Estuvo el hijo haciendo las luces y todo. Era como un diseño muy lindo para ese momento, porque era un momento muy importante de la obra. Pero aún así a ella le generaba mucho pudor la circunstancia, la escena, no perder el personaje haciendo esto que iba a hacer, siendo ella y demás. Y entonces con el director estuvieron de acuerdo en que, bueno, para mí también iba a ser interesante entender la reacción que podría tener el chico, mi personaje. Entonces me llama, me dice, Felipe, que era el director, quiere verte en el Camerín de Nacha. Oye, viste, cada vez que el director quería verme en el Camerín de Nacha, me cagaban a pedo. Yo hacía mucho que no había, hacía teatro de texto, estaba muy nervioso. Y bueno, entro a Camerín, estaba Felipe, me dice, bueno, Felipe, ¿cómo pensás que es la escena cuando ella viene a la habitación y se desnuda? Bueno, yo creo que el personaje está así, se abre la puerta y sale Nacha, toalla, hace así. Hermosa. No, en el Camerín. Y fue un momento, más allá de que una mujer bellísima, una mujer bellísima de cuerpo y que como hombre es inevitable tener una reacción corporal casi inmediata, el momento de... ¿Qué sería reacción corporal? Es una hembrona así de... ¿Qué es reacción? No, yo, pará. No, quiero aclarar yo. Pero, por favor, él tiene un lenguaje poético, actoral, divino, pero en el caso inmediato, ¿qué fue que lo vas a hacer? Que no está solo con ella. Hay un director, hay un... ¿Cuál fue la reacción casi inmediata? No, corporal inmediata. Corporal fue así, claro. Es una hembrona que se desnuda, pasan muchas cosas. Primero, acá, primero lo entendés. Pregúnteselo, gala, pregúnteselo. Erección. ¿Se me paró? No se me paró. Qué barro. Pero a veces te calentás sin que se te paró. Totalmente, totalmente. Se te erizaron los pechos. El erotismo no es... Vale, vale, vale. La verdad es que te he contado. El erotismo no es que se te pare la pija. El erotismo es que pase esto. Vamos con...